Valeria Valeria, Valeria Mira que bonita vas Los lunares de tu cara Son marquitos en el mar Ay, ay, ay Mira que bonita vas Los lunares de tu cara Son marquitos en el mar No sé lo que se avecina No lo puedo imaginar La suerte la tengo echada Para bien o para mal Te llevo mi pensamiento Como la zona en la arena Si te quiero ir doy silencio Y tú no te das ni cuenta Ay, ay, ay Mira que bonita vas Los lunares de tu cara Son marquitos en el mar Ay, ay, ay Mira que bonita vas Los lunares de tu cara Son marquitos en el mar Cuando vas con tus amigas Vamos allá, venga Venga, venga Cuando vas con tus amigas Me miras y me rodeas Me hace señal con los ojos Y nudo si me cabela Te llevo mi pensamiento Como la zona en la arena Te estoy queriendo el silencio Y tú no te das ni cuenta Ay, ay, ay Mira que bonita vas Los lunares de tu cara Son marquitos en el mar Ay, ay, ay Mira que bonita vas Los lunares de tu cara Son marquitos en el mar Ay, ay, ay Mira que bonita vas Los lunares de tu cara Son marquitos en el mar Ay, ay, ay Mira que bonita vas Los lunares de tu cara Son marquitos en el mar Ay, ay, ay Mira que bonita vas Los lunares de tu cara Son marquitos en el mar Ay, ay, ay Mira que bonita vas Los lunares de tu cara Son marquitos en el mar